El Tribunal Constitucional en España ha decidido que Cataluña no puede prohibir los toros. En Cataluña se había votado de que no querían que hubiese tauromaquia por el tema de tortura animal y decidieron prohibir en Cataluña que hubiesen toros. El Tribunal Constitucional, después de unos años de debate y demás, después de que hubiese esta prohibición, ha dictaminado que Cataluña no tiene derecho a prohibir un bien cultural del Estado español. La tauromaquia ha sido declarada por el Estado Patrimonio Cultural. No quiero que entremos en el debate de catalanes contra españoles, españoles contra catalanes. El debate no tiene nada que ver con eso. Nos vamos a centrar en este vídeo en lo que el gobierno español, el Estado español, considera que es cultura y arte. Ese enfrentamiento de arte entre un toro, un animal bravo, y un torero. Vamos a mirar lo bravo que es un toro. Bueno, también creo que este vídeo va a servir a aquellos, porque lo he leído en algún comentario al salir esta noticia, algún comentario de decir que es lo mismo que un toro muera en un matadero para servir de alimentación que en una plaza de toros. Vamos a ver qué le pasa al toro antes de salir y lo que sucede en la plaza y a ver si alguien me puede decir que es cultura y que es arte. Vamos a empezar. El toro que vive y es cuidado en medio del prado es metido a oscuras unas 24 horas antes, ya en la plaza. El animal no sabe qué pasa, ¿no? De pasar a un prado a estar completamente a oscuras. Al toro se le liman o se le cortan parte de los cuernos en vivo. Porque un toro puede tener los cuernos demasiado afilados y podría ser peligroso para el torero. O sea, ya estamos hablando de que ya empieza a haber desigualdad entre la valentía del torero y la bravura del toro. ¿Vale? Después de estar a oscuras, de limarle los cuernos, me parece que se le llama afeitado en el mundo taurino, le suelen colgar sacos de arena en el cuello durante horas para evitar la musculatura potente que tiene el toro y para evitar, pues a lo mejor, esos gestos que puede tener el toro y que pueda incluso matar o afectar al torero. O sea, ya le quitan fuerza al cuello del toro. Le pueden llegar a golpear con sacos de arena los testículos y los riñones. Les provocan descomposición. Les ponen fármacos para que pierda cierta debilidad. Les ponen laxantes. Bueno, vamos a continuar porque es bastante duro. Se le unta los ojos con vaselina o grasa, porque así cuando sale tiene dificultad en la visión. El toro no ve bien. Se les puede llegar a hacer heridas en las pezuñas, en las patas, y se les ponen ciertas sustancias que les provoque ardor en las patas, porque de esta manera el toro no va a permanecer dentro de la plaza quieto. ¿Vale? Imaginaros, ¿eh? En algunos casos, si el toro sigue siendo demasiado bravo, se les puede hasta lesionar el cuello, tipo como nosotros cuando tenemos tortícolis y todo eso, sabéis que no podemos girar bien el cuello, pues a veces se les puede provocar eso a los toros. Se les introduce bolas de algodón en las fosas nasales para evitar una buena respiración del toro. Visto esto, el toro sale a la plaza. Claro, vosotros, a lo mejor cuando lo veis decís ¡Uy, qué bravo que es! Porque sale como ¡Voy a atacar a quien sea! Un toro súper bravo. Claro, si te han metido en la oscura, te han cortado los cuernos, te han herido las patas, te han creado descomposición, te han pegado, y encima te han lesionado el cuello y tienes mala visión y mala respiración, pues entonces el toro sale como sale a la plaza. Eso es arte, es cultura. Luego, el torero, valentía en mano, con su capote, empieza a marear el toro. Pasados unos mareos de estos que ya el toro, no olvidemos que tiene la visión afectada y la respiración, por tanto, hiperventila por la boca, tendrá sus mareos y demás. Incluso podemos ver a veces el torero, como se postra delante del toro, con valentía, con orgullo, incluso llega a tocar al toro, así como diciendo, mira qué macho soy, cómo tengo dominado al toro. Luego se le clavan unas banderillas, las llamadas banderillas. Si miráis la foto que hay aquí, veréis cómo son las puntas de las banderillas. Son auténticos arpones que entran en el lomo del animal varios centímetros. Después de estar tan maltratado el toro, de clavarle estos arpones, aparece un caballo con un hombre montado encima, con una lanza, con una punta, como podéis ver en las imágenes. El toro enviste al caballo y el que está encima del caballo, con la lanza, le clavan el lomo o donde sea, donde pueda, al toro. No olvidemos que también se podía considerar maltrato al tema del caballo. No sé si la gente sabe que los caballos que aparecen en las plazas suelen ser caballos viejos, porque el caballo tiene grandes, o sea, recibe grandes cornadas por parte del toro y aunque algunos consideren que tienen un peto protector, el peto protector no protege siempre, es más, el peto protector se puso en su momento porque de esta manera el público no ve las cornadas que le hace el toro al caballo. O sea, podríamos decir que el caballo también sufre y como se dice, un caballo en estas condiciones normalmente solo puede estar en tres, cuatro, cinco festividades como mucho porque muere por las cornamentas del toro. después de esto, después de cierto mareo otra vez y todo eso no olvidemos le han clavado las banderillas, le han clavado la lanza, le han hecho todo lo que le han hecho antes y luego sale el torero con una pedazo de espada y si acierta la primera atravesará al toro y el toro morirá. a veces no es a la primera sino que tiene que hacer varias estocadas. El toro agonizando con la lanza atravesada a veces le puede atravesar desde el lomo hasta el estómago el toro cae al suelo y si no muere al instante se acerca al torero con un cuchillo y se lo clava en el cráneo para darle muerte. Si se considera que ha habido un buen toreo al animal ya muerto se le da una vuelta paseando alrededor de la plaza se le cortan las orejas a veces incluso la cola y el torero las luce como signo de victoria. Esto es la tabomaquia y esto se considera cultura. ¿Alguien me puede decir que esto es arte y cultura? No sé es que yo creo que en una sociedad no sé quién decía que una sociedad se debe valorar de cómo trata sus animales. Arte y cultura. Algunos también dicen de que si no existiera el toreo el toro se extinguiría. También eso es tener las miras muy cortas porque pueden haber planes de protección del toro y el toro no tendría por qué extinguirse. mantener un animal sin extinción para torturarlo de esta manera no sé yo si eso es cultura. Yo con este vídeo a partir de lo que ha dicho el constitucional que Cataluña no tiene derecho a prohibir los toros porque es algo cultural. Que me digan si lo expuesto aquí se puede considerar cultura. O sea, si opinas como yo y consideras que esto no puede ser cultura, dale al like porque yo no sé si soy yo el que estoy loco o qué. Porque si esto es cultura a lo mejor en aquellos países donde a las niñas se les corta el clítoris se podría decir cultura. A lo mejor en algunos países donde los albinos en África donde los albinos se consideran que son como una especie sagrada de poder y son asesinados los niños albinos porque sus órganos su piel su cabello se utiliza para ciertas ceremonias mágicas para hacer ciertos amuletos. ¿Eso también sería cultura? Creo que en pleno siglo XXI no creo que el tribunal constitucional debería reflexionar bueno no creo que debería evitar que se prohíba en Cataluña los toros sino que tendría que haber un gran debate para votar si la sociedad española en general quiere seguir considerando la tauromaquia el mundo de los toros como arte y cultura. Me gustaría ver tus comentarios y como he dicho no entremos en el debate de catalanes contra españoles y españoles contra catalanes no simplemente decir para vosotros esto es cultura que nos ha hablado Pedro Poc y nos vemos en próximos vídeos.